Por otra parte, en Estados Unidos crece el apoyo a la campaña para la reforma inmediata del sistema de seguridad ciudadana como resultado de los continuos casos de abuso y discriminación policial en su mayoría contra ciudadanos afroamericanos. Nuestra corresponsal allí en ese país, Belén Barriga, nos tiene los detalles. Por la justicia y la seguridad social, es el nombre de la iniciativa que reunió este lunes a varias organizaciones defensoras de los derechos humanos que continúan exigiendo en Estados Unidos la reforma inmediata del sistema policial. El sistema policial tiene que cambiar ahora, no en el futuro, no en un año o dos. Debe ser ahora, para que la comunidad afroamericana no siga siendo víctima del sistema policial. Despedir a oficiales con récord de violencia y corrupción e implementar entrenamiento policial en favor de la comunidad son algunas de las urgencias del plan piloto que inicia en la ciudad de Baltimore a seis meses del asesinato del joven afroamericano Freddie Gray, a manos de policías blancos. El entrenamiento policial es clave porque nuestros oficiales son entrenados, más que para proteger a la comunidad, son entrenados para protegerse a ellos mismos y se preparan para atacar y defenderse. Esto no debería suceder, especialmente cuando la comunidad los busca por ayuda. Según las últimas cifras ofrecidas por el Washington Post, cada nueve días un afroamericano muere durante un procedimiento policial. Para quienes han sido víctimas del abuso y la discriminación racial, la confianza ante los garantes de la ley ha desaparecido. En cualquier parte de Estados Unidos, las vidas de los afroamericanos están siendo atacados por la policía, por las instituciones de protección de Estados Unidos, y hablando desde mi perspectiva social, mi objetivo es demostrar que yo fui víctima de brutalidad policial y quiero que jóvenes que son y se ven como yo se levanten y no se dejen pisotear por nadie. El último episodio de violencia policial ocurrió en Washington, D.C. Durante un procedimiento contra un afroamericano de 18 años de edad, luego de hacerse público el video, la policía de la capital se disculpó asegurando que la víctima era inocente. Belén Barriga, Telesur Washington.